De Monterrey Nuevo León Abierto pa' la nación, oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Solo ese zairo retinto, que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido, adelante llega siempre Timón Cárdenas dueño, hombre cabal y sincero En las patas del machete, juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco, siempre ha de llegar primero Va a ser tu ruina, le dice Adriana a su hermano No te apasiones, no te apasiones, sé que eso te está pasando Fernando Silva, traía una rubia, que era una piedra preciosa De cuerpo esbelto y mirada altiva, y la quería ser su esposa Adrián su hermano, la conocía, y le vivía reprochando Las hembras bellas, tenlo presente mi hermano Pero el tranquilo, le contestaba, justificando a su amada La quiero mucho, la quiero mucho, porque es muy linda Y estoy seguro que me ama En un ranchito apartado, allá en lo alto de la sierra Vivía un hombre muy aislado, como si fuera una fiera Siempre bajaba al poblado, sin que la ley lo supiera Montando caballos arco, casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño, que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa, que hacienda en Santa María Su sueño más anhelado, por fin se le realizó Quien antes de su caballo, a esa joven se llevó Pensó formar su familia, y no se le concedió Tenía cuentas pendientes, con soldados y rurales Que el gobierno lo buscaba, desde que vivían sus padres Él por su parte deseaba, olvidarse de sus males Aquella noche de octubre, los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba rendirse, y le mataron su amada Hacía estragos con su rifle, a todo el que divisaba Esto les va a salir caro, y nunca van a prenderme Yo no les doy ese gusto, como si fuera una fiera Con el último cartucho, yo solo voy a matarme Con el permiso de ustedes señores, voy a cantarle un corrido a un amigo En un fatal accidente, un valiente, se le acortó su camino En flamante camioneta viajaba, junto con su esposa amada esperaba Que diera luz a una niña muy linda, que ya no alcanzó a mirarla Jesús Martínez Revilla, se ha muerto Llegando a Ciudad Victoria y su historia Termino en un mal momento, les cuento Su afanosa trayectoria General de mil batallas sin falla Así les ve que era niño en camino Su pesado contrabando, llevando Por rumbo desconocido DJ Conan De Culiacán, Sinaloa, Nogales Siempre arriesgando su vida vivía Urlando a los federales, revilla Sabe Dios como le haría Jesús Martínez Revilla, se ha muerto Llegando a Ciudad Victoria y su historia Termino en un mal momento, les cuento Su afanosa trayectoria A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Fallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mando y amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Música Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? Música No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Música Como antes si me querías Música Solo vine a despedirme Emilio le contestó Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Música Lo que esta vez te pasó Música Música Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Ríos Galeana Música Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Música Pero no van a atraparlo Su presencia infunde miedo Robará todos los bancos Al fin que son del gobierno Música Música Como van a detenerlo Si es astuto y es valiente Música Como van a amedrentarlo Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte Música 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 En Cancún o en Acapulco Tal vez se encuentra paseando O andan preparando un banco Para poder asaltarlo Carga para defenderse Carga para defenderse Una granada en la mano Música Música Escuadra cuarenta y cinco Metralleta americana Música Adiós también el presidio Música Banca nacionalizada Música Le dedico este corrido Música Alfredo Ríos Galeana Música Música En la ciudad de Linares Serían más o menos Cinco de la tarde Música Cuando murió un subteniente Música Por un comandante Piedoso y cobarde Música En la cantina En dos de oros Tomaba cabrieles Con el subteniente Música Cuando llegó el comandante Pidiéndole su arma Con dos de su gente Música Música Mire señor comandante Yo traigo pistola Y estoy amparado Música Yo traigo mi fuerte de arma Y puedo cargarla Por todo el estado Música 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 Lo agarraron de los brazos Porque al subteniente Lo traían de encargo Música Al fin de cuentas Y todo Al pobre teniente Lograron matarlo Música Luego que ya lo mataron Montaron un carro Y se van al palacio Música Diciéndole a los empleados Si vienen soldados Les dan de balazo Música 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 La policía de Linares Cumpliendo esta orden Parece un infierno Música Música Con sus ametralladoras Disparan sus armas Música 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 Cuatro reos se fugaron De Reinos a Tamaulipas Música Música Dos heladores mataron Arriba de sus caritas Salieron a despoblados Música Traían la rabia en las tripas Música Música A ese kilómetro treinta Llegaron los criminales Música Portaban dos metralletas Del arsenal de González Y a bordo de camionetas Música Mataron dos judiciales Música 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 Siguen sembrando el terror Y se van a Monterrey Pero el señor director Que representa la ley Dijo a su corporación Música Música Cumpliré con mi ley Música En San José Costa Rica En San José Costa Rica Lo tomaron prisionero Música Música Ya se extendió la noticia Música Por todito el mundo entero Música Hacia el corrido comienza Música Del señor Del señor caro quintero Música 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 Y esas agentes federales Música Le formaron la custodia Música Música Por ser un gallo muy fino Música Nacido allá en Sinaloa Música De esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Música Música Por matar un policía Música El gobierno americano Música Robarse una tapatía Música Hoy se encuentra procesado Música El león es rey de las tierras Aunque se encuentre enjaulado Música Música Dicen que quieren juzgarlo Los gringos Allá en sus lares Música Música Nada más para llevarlo Música Las manos van a sudarles Música Se me hace que van a hacerle Música Lo que el aire le hizo a Juárez Música Música Rafael caro quintero Música Ya está en su patria otra vez Música Música Si creen que ya lo han medido Si creen que ya lo han medido Música De la cabeza a los pies Música Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés Música Música La fiera ya está enjaulada Música Pero si oyen los rugidos Música 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 ¡Suscríbete al canal!